Welcome to the Remex Hemos sido llamado Llegó la hora del cumplimiento Michael Pratt J Khalil El Dinámico This is the Blastin' Remex Llevale el mensaje de la salvación Es nuestra misión El Dinámico Maquilla tú sabes Maquillando al Baby Nory Para hacerle cena aquí En la zona pesquera Ya estuvimos con Yomal en Bahía Urbana Así que esto seguimos Entonces hemos sido llamados Remex El video Begin this scene Rebus.com Zumba ¿Estamos grabando? Es que te puedo decir No voy a empezar el video Con... Vieron mi gente Porque todos los raperos Lo empiezan igual Así que lo empiezo Con una crítica constructiva Para todos los raperos Eso lo puedes editar Estamos aquí en lo que es la filmación Hemos sido llamados Hemos sido llamados Iba a decir nuestro llamado Pero es hemos sido llamados Estamos en el área El muelle de San Juan Por acá Estamos en Puerto Rico Michael Pratt Les habla Y que les puedo decir Estamos aquí Pasando una mañana Calurosa Pero disfrutando Viendo los peces grandes Que están por ahí Y estamos vacilando Así que ¿Qué les podemos decir? ¿Qué más puedo decir? Bueno Felicidades a ASR Les damos gracias Por la oportunidad Por extendernos el llamado Y aquí estamos Vivimos presentes Para trabajar Lo que es este video Ha sido una bendición El equipo de trabajo Excelente Bueno Este hombre De verdad que Es de Dios Así que Mi respeto a ASR Con ASR El instrumento Mil por ciento Gracias Y cien por ciento Talento Oh yes Mi llamado Cumplo con dedicación Enfocado y caminando Con Dios en mi corazón Triunfante en victoria Con autenticidad Impresionante Su gloria De ciudad De ciudad Sabemos bien Quien somos Y a lo que hemos venido Sabemos bien A lo que hemos venido Su majestad Nos ha dado identidad Oye por qué Va a combater Dios les bendiga Mi gente Estamos aquí En el Behind the scene Con la gente De Reboot.com Este es Hemos sido llamados El video El ritmo oficial J.Kalil Indiomar Michael Pratt Baby Nori Juntas de servidores SR Reinstrumentos Trabajando para la gloria Del señor Siempre Para el reino Como la gente Se merece Y como nuestro padre Celestial Se merece Con toda calidad Toda excelencia Vamos aquí A ver mito En las escenas De J.Kalil Te habla la voz De la nueva era Indiomar El vencedor Ya soy De todas las cartucheras Se acabó la espera No pongas reversa En la carrera No mires para atrás Que atrás Nada te espera Me das flojera Con aquellos Que quieren Que quieran Los que yo Salgo mi gente Estamos aquí En el maquillaje La transformación La transformación El milagro Algo de No me digas Shayliam Me apareció el nombre Le dije como Cuatro nombres diferentes Y por fin Me aprendí el nombre Este Que les digo Yo creo que esta es La primera vez Bueno ni aun para La película de Blombrother Me maquillaron So Esta es la primera vez Que me están maquillando El Brasil Y potente Antes de grabar Se lo digo a Jogo Siempre eres fiel conmigo Escucha el tema Y entiende Cada vez que yo hablo Desciende Diferencia en mi vida Por lo tanto Siempre hay No dependo De la fama De YouTube Ni de los likes Es momento De dejar Todo lo malo Que ha pasado Confiando En nuestro padre Y cumpliendo Ese llamado Oh Y no dependo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!